El próximo 11 de octubre, el ganador del premio Rómulo Gallegos, William Ospina, estará en la Fundación Universitaria de la Ariandina C de Valledupar, realizando un conversatorio en el que contará anécdotas y hablará de su experiencia en el marco de la celebración del Día de la Raza. Igualmente, hará la presentación de su última obra titulada Guayacanal, obra en la que el escritor explota el territorio en el que sus antepasados hicieron su vida, evoca su historia y la de su familia, así como trata de recuperar la historia del país. El escritor tolimense ha sido merecedor del Premio Nacional de Ensayo, Premio Nacional de Poesía, Premio Casa de las Américas, Premio de Ensayo Ezequiel Martínez Estrada y el Premio Rómulo Gallegos, y se ha destacado siempre por reflejar en sus novelas y poesías su amor por su país y la historia del mismo. El evento se realizará a partir de las 5 de la tarde y se espera que todas las personas amantes de la literatura se acerquen a este espacio donde se compartirá con uno de los más grandes escritores del país.